Un Splash Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company Hay cuatro etapas que todas las parejas que se separan atraviesan. Pueden presentarse en distintos órdenes, dependiendo la relación y tampoco duran un ciclo en específico. Pero lo que está muy claro es que cuando presentan alguna, o todas, el final de su relación está por acercarse uno. Cada quien por su lado cada uno de ustedes empieza a alejarse cada vez más y se dejan de interesar por sus pasatiempos mutuos. Ahora ya no se emocionan ni interesan por ir juntos al cine o a tomar un helado. Cada uno prefiere hacer las cosas por su cuenta y pasar el tiempo con otras personas. Esta es una de las primeras etapas cuando se produce el desenganche emocional. Un Splash 2 Presentan problemas graves y se dan cuenta de que hay temas serios en los que tienen que trabajar. Temas que una pareja con una relación sana no tendría. Asuntos de infidelidad, poca comunicación, desconfianza, celos enfermizos, ese tipo de complicaciones sentimentales son un claro indicio de que su relación no va por buen camino. Lee también, las mujeres más crueles, en el amor según su signo zodiacal 3. Dejan de hablar en este punto o es que ustedes han perdido todo el interés el uno por el otro y piensan que hablar de sus problemas no tiene sentido. Para que si todo sigue igual, es que nunca va a cambiar, ya me cansé de decírselo pero su actitud es la misma. Recuerda que el diálogo es una de las principales fuentes de oxígeno en una relación y una vez que se pierde, difícilmente podrán desarrollar un vínculo sano y fructífero y la relación se convierte en un calvario sin salida. 4. Se sienten solos a pesar de tener una relación Esta es la última etapa. En el momento en que te sientes sola a pesar de tener una relación es porque claramente no te encuentras bien con tu pareja. No se comunican, no hay interés de por medio, ya no se ven con la misma frecuencia, ya no hay detalles. Lee también, descubre si tu pareja te es infiel por Facebook como solucionarlo, sin importar los problemas que existen entre ustedes. Es crucial que retomen el diálogo, pues a través de ello es que pueden expresar sus sentimientos y crear nuevas estrategias para solucionar sus problemas. No olviden respetar sus puntos de vista, ya que esto también puede ser un conflicto constante en las relaciones querer cambiar las ideas del otro. Antes de confrontar, analicen cuáles son las principales causas de sus diferencias para así, encontrar el camino que los llevará a tener una relación más sana. Claro está que para que esto suceda, debe existir un interés mutuo para solucionar la situación, problemas de pareja como saber cuándo ya no me ama, problemas en la relación como solucionar diferencias en pareja, comunicación. Gracias por ver el video.